¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de tutoriales de caza, pesca y buceo. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar algunos de los vinilos que nosotros utilizamos para pescar la alubina. Para ello contamos con la inestimable ayuda de nuestro amigo Juan. Recordad suscribiros al canal y con ello nos ayudáis a mantenerlo. Además también le podéis dar a like o a la campanita para recibir los avisos de los vídeos que vayamos colgando. Sin más, comenzamos. Bueno amigos, estamos ya llegando al invierno y ahora empezaremos otra vez con un poquito lo que es la pesca de la alubina y del charco en días un poco ventosos, de movimiento de oleaje. ¿Vale? Iremos buscando lo que son un poquito las rompientes de la ola, la espuma de algún trocito de donde haigas rocas. ¿Vale? Y hoy os voy a enseñar un poquito también con lo que voy a buscarlas, las alubinas. ¿Vale? Que serían lo que son los anguilones. ¿Vale? Una vez habemos sentido de lo que son los anguilones para pescar a la alubina y consiste en un pececito de silicona. ¿Vale? Que en este caso lleva el anzuelo escondido dentro. ¿Vale? Este anzuelo va por aquí dentro y lo que haremos es meteremos el hilo en el anzuelo y a una distancia más o menos de dos metros, cosa así. Le pondremos lo que es la bola esta. ¿Vale? Que se solía pescar antiguamente para la trucha. ¿Vale? Cuando pescábamos a lo mejor con la mosca flotante o cuando subían a comer a superficie. ¿Vale? Empezaremos primero con lo que es la bolita. ¿Vale? Normalmente vienen vacías que no tienen agua ni nada. ¿Vale? En este caso tengo una de cada para ir adelantando un poquito. Sería abrir los dos compartimentos que tiene. ¿Vale? Buscar un cubito de agua y yo suelo llenarlo solo hasta la mitad. ¿Vale? Aunque lo llenes a tope igual va a flotar. ¿Vale? Porque lo que se trata es de que el anguilón este vaya por superficie o a lo mejor un palmo hundido. ¿Vale? Y como esto no tiene peso ni ofrece nada de resistencia ni nada, lo que tenemos que tener es algo que nos ayude a lanzar un poquito. Pues en este caso sería la bolita esta. ¿Vale? La llenaríamos de agua. Esto tiene un cierto peso. La quiere más pequeña, más pequeña. La quiere más grande, más grande. ¿Vale? Hay diferentes tipos de bolitas de estas. Pueden ser todas macizas. ¿Vale? O pueden ser de estas que van con los dos agujeritos para poderla llenar de agua. Para mi gusto, a ver, siempre suelo coger de estas. Por el simple hecho de que la lleno a lo que más o menos me pida donde está el pescado. Porque a veces si lo tienes muy cerca y la llenas mucho, cuando esto pega en el agua, hace un ruido que a lo mejor el pescado lo que hace es espantarlo. ¿Vale? Empezaremos con la bolita y lo que suelo hacer es coger en merillones de estos de gancho y pasarlo por el agujerito que tienen y engancharlo. De esta manera que consigo, pues consigo quitarle nudos. Porque tengo un quitavueltas aquí. Porque a la hora de lanzar, lo primero que va a llegar al agua siempre va a ser esto. ¿Vale? Porque como no tiene el anguilón, no tiene peso, lo primero que llegará siempre en la bola. ¿Vale? ¿Qué haremos? Pondremos una para lo que es la línea madre del carrete y pondremos otra en el otro extremo para lo que es el el anguilón. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer ahora es unir a línea madre y darle a la parte de del anguilón por darle la medida que más o menos nosotros creamos. Metro, metro y medio, dos metros, lo que veamos. Eso ya va a gusto de cada uno. Soy más partidario normalmente del metro y medio en adelante. Por el simple hecho de que cuando cae la bola que no me asuste el pescado que a lo mejor pueda caer. ¿Vale? Si hay un pescado comiendo en superficie, que veo que está detrás de unas bogas, detrás de unas sardinillas, detrás de unos boquerones, si esto cae en el agua lo que hace es espantar el pescado y la lumina detrás. ¿Vale? De esta manera si ponemos a lo mejor dos metros, pues sabemos que cae la bola y tenemos dos metros detrás de la bolita tenemos el anguilón. ¿Vale? Uniremos. Y lo que hago a continuación es ir a montar el anguilón. El anguilón, una de las cosas que normalmente se suele hacer es apretar un poquito para que salga la cabeza y unirlo. ¿Vale? Pero, dada la experiencia que tengo ya y las veces que voy a pescar, lo que solemos conseguir de esta manera es a lo mejor un poquito de enredos también. ¿Vale? Un poquito de enredos porque se queda, digamos, unido a lo que es la línea y si la bolita da vuelta, si el pajarito va dando, girando, que no va recto, digamos, no hace su función. ¿Vale? ¿Cómo lo haremos? Pues muy fácil. Cogeremos, sacaremos lo que es el anzuelo por la parte de delante. ¿Vale? Y iremos a buscar estos enganches. ¿Vale? Estos enganches lo que nos hará es evitar esos enredos y que el... que el... que no tenga, digamos, no tenga el... el enrolle. O sea, que no se hagan enredos. O sea, pasaremos porque esto es como... como si fuera la argollita de las llaves. A ver si puedo cogerlo bien. Vale, una vez colocada ya la anilla, ¿vale? Lo que haremos es pasar otra vez el anzuelo por dentro de... del vinilo buscando su... su correspondiente... movimiento que tendrá. ¿Vale? De esta manera evitamos siempre el que gire. ¿Vale? Hay gente que a lo mejor le suele poner otro tipo de enmerillón o otro tipo de... de sistema. Yo, realmente, otro tipo de sistema pues ya me... no lo he probado. Siempre he probado este y siempre me ha ido bastante bien. Cogeremos y ataremos la línea madre. y ya tendríamos nuestro montaje. ¿Vale? a partir de la bola sería la línea del carrete y solo nos queda lanzar y mirar a ver si tenemos alguna captura. Lo mismo que he dicho siempre en cualquier otro tipo de pesca. Depende el tiempo del año. Depende el clima. Depende si está nublado o si está soleado. Pues cogeremos y buscaremos anguilones de diferente color. Tanto de tamaño como color. En este caso este tiene un poquito de la parte de arriba de color negra y la parte de abajo de color blanca. Se pueden conseguir también de color blanco o se pueden conseguir con unos colores un poquito más llamativos o oscuros. ¿Vale? En este caso en este tengo un par de ellos diferentes. Unos son con una cabeza un poquito más dorada otros son con la cabeza del mismo color que el cuerpo. ¿Vale? Y lo que os he dicho siempre buscar esto cuando sea más o menos a partir de diciembre enero febrero también es buena época porque suelen haber bastante movimiento de oleaje bastante temporales y lo que lo que es la lubina realmente lo que busca son los espumeros para hacer su su caza vamos se ponen escondidos debajo cuando ven pasar algo por encima atacan. ¿Vale? Pues bueno amigos espero que esto os vaya de ayuda y podéis sacar alguna luminita. Bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y recordad suscribiros a nuestro canal con ello nos ayudáis a mantenerlo además si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like y cualquier duda o cualquier cosa que queréis que comentamos no dudéis en poneros en contacto conmigo debajo os dejo mi correo electrónico. Buena pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!